A media tarde un suicida hacía explotar un coche bomba en Kabul. Inmediatamente un grupo de terroristas entraba en una casa de huéspedes. Ese era su objetivo, pero el hostal está muy próximo a la Embajada Española. Un intenso intercambio de disparos se produce en este barrio donde se encuentran varias delegaciones diplomáticas protegidas por policías y fuerzas de seguridad. Allí también está la Embajada de Estados Unidos y el Cuartel General de las Fuerzas Aliadas. Hoy una explosión aquí, muy potente, y justo después toda esta zona temblaba. A través de Twitter los talibanes reivindicaban el atentado. Alardeaban incluso de que la guerra continuaba a buen ritmo. En el ataque un policía español de la localidad leonesa de La Bañeza, que custodiaba a la Embajada, ha muerto. Las fuerzas de seguridad afganas han logrado abatir a dos de los terroristas y peinan la zona para encontrar a más integrantes del comando. Un coche explotó en esta zona. Después de la explosión apagamos las luces y se desplegaron nuestras fuerzas especiales para registrar todas las casas vecinas. Los funcionarios que trabajan en la Embajada Española han sido liberados y están a salvo. Fuerzas especiales afganas han acordonado toda la zona. En el atentado al menos nueve afganos han resultado...